Hola, buenas noches, este lunes, lunes 6 de julio. ¿Cómo están, Claudia de Icaza? Hola a todos, ¿cómo están? Oye, tenemos invitadas otra vez, qué placer tenerte aquí de nuevo, Adriana Páramo. Ay, qué gusto estar con ustedes, les mando un gran abrazo al corazón, gracias Lupita y Claudia por haberme invitado, yo fascinada de estar con ustedes. Y nosotros fascinadas. Nosotros más que fascinadas de tenerte aquí. Oye, hoy vamos a tener un tema interesantísimo que es el gaslighting, ahorita les vamos a explicar más y vamos a meternos de fondo en ese tema porque está bien interesante, bien actual y bueno, ya lo veremos. Oye, hoy día en México en algunos estados, en la Ciudad de México, semáforo anaranjado, ¿cómo lo ven? ¿Qué te digo, Lupis? Pueden poner el verde, que da igual, pero lo que sí te puedo decir es que ya son muchos meses. Es increíble que todavía no tengamos muy claro lo del coronavirus y todo por lo que vamos a platicar al ratito de los nuevos enfermos de coronavirus. Y la verdad es que ya tienen que arrancar algunas cosas, Lupis, porque esto también ya no puede esperar. A nivel económico, desgraciadamente, los que tengan que salir, es mi opinión, mi opinión, que salgan porque no hay manera, ya no hay manera. Uno de los temas fundamentales que ha sucedido aquí es la desinformación. No nos explicaron cómo podíamos hacerlo o qué podíamos hacer. Entonces, si no nos explicaron que inicialmente era obligatorio tener el cubrebocas para evitar contagiarnos los unos a los otros, que no eran vacaciones, que lo que estábamos haciendo era aislarnos para hacer precisamente que el virus no se transmitiera de una persona a otra y que en el proceso no muriera, como ha pasado en otros países que inmediatamente han logrado salir adelante. Como no se avisó, hemos estado guardados durante más de tres meses a lo tonto porque no se resolvió nada. Decían, es que lo importante es que no nos contagiemos todos al mismo tiempo porque nos vamos a contagiar. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero al final de cuentas, no hubo una respuesta adecuada. Los mexicanos ahorita de ninguna manera podemos entrar a Europa. No nos lo permiten por la cantidad de contagios que tenemos. No tenemos un conteo real de lo que está sucediendo. Entonces, vamos a tener que seguir con nuestra vida. Y lo que se nos ha sugerido es, ponte cubrebocas, ponte una careta o unos gogles porque si no también, pues, ¿de qué vamos a comer? No hay quien aguante tantos meses sin producir. Claro, así las cosas, así que si efectivamente van a salir como dicen ustedes, que se pongan todas las protecciones que quieran. Yo salí el otro día, iba a casa de mi hijo nada más, pero ahí había un café punta del cielo. Me entré por un café. Entonces, el muchacho con guantes, con cubrebocas, con gogles, yo llevaba cubrebocas, yo llevaba guantes. O sea, a lo mejor es ridículo, pero yo al dinero le he hecho Lysol. Lo siento, el dinero es una gran fuente de contagios. Entonces, pues, yo los meto en una bolsita así, porque había que poner monedas al parquímetro. Pues, todo, todo hay que poner una toallita. Clark sacó unas toallitas y entonces, pues, con la toallita limpias tu monedita, todo, todo. Entonces, hay que tener como paciencia y tener mucho cuidado para evitar contagios. Pero bueno, hoy entrando un poquito en temas de notas de espectáculos, antes de que entremos en el tema del programa, que es Gaslighting, les quiero recomendar, como no les recomendamos la semana pasada, nada que ver, una disculpa porque no entro el chat en vivo el día de hoy que íbamos a estar platicando con ustedes, pero yo empecé a ver Misterios sin Resolver el Netflix. Oye, hay un capítulo, hay varios capítulos, son como seis, creo, pero uno en especial de un conde ahí en Nantes, en Francia, papá de cuatro hijos, uno de ellos el hijo de su esposa, que era madre soltera, ¿verdad? El asunto es que los mató a todos y se peló. Y entonces todos dicen que a lo mejor vino a refugiarse a Latinoamérica. Por eso cuando ven en Twitter que yo pongo, ¡entrégate, Javier Dupont! Tiene que ver, tiene que ver con este conde de Misterios sin Resolver. Está buena esa serie, está buena. Oye, yo le tendría unas chambitas ahí para que haga, no voy a decir de qué, pero le daría chambitas. Un criminal, un criminal es infeliz, pero bueno, es una recomendación, no sé si hayan visto ustedes algo, algo más en estos días. Yo no, porque yo he estado de festejo, porque ya sé que voy a tener un nieto hombre, que se va a llamar Bruno, y la verdad estoy como la abuela loca, fascinada, entonces la verdad he estado en chats familiares, y todo este rollo. Y la neta, discúlpenme, ni siquiera he visto kilos mortales, ni todas esas mamadas que yo veo, no he visto. Es cierto. ¿Y tú, Adriana? Pues no, yo tampoco he visto, porque ahorita como tengo tantas tareas por hacer, la verdad es que no me he metido a ver series más que un ratito de televisión, y por supuesto que las veo a ustedes, y de verdad, una gran felicitación, querida Claudia. Dicen que los nietos son la maravilla de la vida, y felicidades. Gracias. La semana pasada, Clau, te felicitaron mucho todos nuestros, los que nos ven, nuestro público, por la manera en que abordaste el tema de Aida Cuevas, te lo quería decir, que no se me pase, pero te lo quería decir. Así que fuiste, ¡ay! nos preguntaron, a ver, no tengo el nombre aquí, no he abierto mi compu, pero, a ver, ¿qué tan cierto es Claudia de Icaza, que tienes una oferta de un programa que se parece al Ojo del Bocá, pero allá en Monterrey? No, Lupis, y te juro por Dios, nada más dense cuenta del lugar donde viene y quién lo dice, y a mí la verdad, hasta me da risa Lupis, porque te voy a decir algo, y te vas a reír, y te vas a carcatear ahorita. Ok. Ni siquiera me ponen como conductora, me ponen como productora. A ver, Lupis, a ver, Lupis, ríjate, por favor. No tengo idea, no tengo idea de dónde salió ese rumor, yo lo sé porque lo escribieron al programa, esa es la verdad, y pues dije, ah, pues le preguntamos, y ya pues que faltaba más, por Dios. No, y de productora menos, Lupis, imagínate, no, pues cómo, se cae el programa y se cae todo y revienta todo, oye, revienta todo como el gobierno, no, 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 no. No, 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 y no queremos eso, nadie quiere eso, estoy buscando los mensajes que tengo, porque tenemos algunos mensajes del público muy bonitos, siempre son muy cariñosos, lo cual se les agradece infinitamente, que siempre hemos dicho, aquí lo que pasa es que hay una comunidad muy amorosa, pero a ver, mira, nos escribe, estoy haciendo grandes, que ya sabes las letritas, buenas tardes a ustedes, que les guste, pero a ver, 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 ah, mira, esto está bueno, ahí te va, Juanay Silva, Juan y Silva, ya son mis lupas, mi lazarillo, necesito para ver, Juan y, fíjate lo que nos dice, ya ves que se dijo, bueno, ya ves que anunciaron que Toño Mauri tiene COVID y que estaba en el hospital y que no, entonces nos dice Juan y Silva, buenas tardes a ustedes que les gusta investigar, se me hace que la hija de Toño Mauri se casó en marzo y ya había contingencia, ¿será? ¿Será que sí se habrá casado aún con la contingencia? Porque sí ha resultado que muchos que han hecho eventos privados, por mucho cuidado que tengan, han resultado contagiados. Pues, a ver, pero, a ver, si fue en marzo y Toño Mauri apenas ahorita, independiente... Pues sí, sería muy raro. No, sí, ¿no? Porque yo sí sé de unos casos, Lupis, que la gente que contrae el coronavirus sigue teniendo los síntomas, efectos y etcétera muchos meses después. Pero estamos hablando de un evento que ocurrió en marzo y ahorita es cuando se está hablando de que Toño Mauri tiene coronavirus. Sí, está como... Tienes toda la razón, está como un poco... Ya sería demasiado tiempo, ¿no? Sí, la verdad. A lo mejor la hija ni siquiera se casó entonces, pero bueno. Yo supe de otra boda, me dijeron... Yo no sé si sea cierto... No, yo tampoco. Me dijeron también que la que al parecer se casó este fin de semana fue Ana Cerradilla con Luis Martínez Hostos, ahí en San Ángel, que ellos tenían, creo, una boda planeada en una playa, pero no sé. Según me dijeron, fue aquí, en la Ciudad de México, en San Ángel, y quien me lo dijo, pues, a una persona que se había quejado del ruido precisamente en esa colonia. Pero bueno, pues ojalá no haya contagios y efectivamente tuvieron su evento. O sea, hicieron un gran guateque o cómo se está el asunto. Pues quién sabe, o a lo mejor eran nomás ellos dos, pero bailando mucho. Pero hacían mucho ruido, ¿no? Pero hacían mucho ruido. Vete tú a saber, pero bueno. Bueno, oye, y entonces ya pasando a materia, antes de seguir, les recomiendo que vayan a YouTube. Está la película que se llama precisamente Gaslight. Es una película que se hizo en los años 40, que está ambientada en 1869, más o menos, porque se ve la fecha. Está muy interesante porque es un tema que hoy es de actualidad, pero ha existido siempre. El término Gaslighting viene por esa película porque es un hombre, un manipulador, que poco a poco va volviendo loca la esposa y se usaban en esa época lámparas de gas para alumbrar y entonces el esposo le decía, oye, le hacía cosas como, le escondía, se cuenta, un cama feo. Lo robaba. Entonces luego le decía, oye, vamos a ir a algún concierto, ponte el cama feo que te regalé. Y ahí sí, claro, ¿no? Y ahí vas, la mujer va, se sienta, busca el cama feo y no está, y no está, y no está. Y cuando baja le dice, el esposo, ¿dónde está el cama feo? Le digo, tu público ya sabes que este infeliz se lo escondió. Y ella le dice, es que creo que no sé dónde lo dejé. Ah, no, le dice primero, ¿sabes qué pasa? Es que no combina con el vestido. Imagínate, él ya sabe que le está mintiendo. Él ya sabe que le está mintiendo, pero lo está manipulando. Y después le dice, ah, pues qué raro. Entonces ella empieza a dudar dónde lo dejó, si lo perdió. Pero como esas cosas le hace muchas. Otra cosa es, se hace cuenta, la lámpara de gas, pues la baja, él, por decirte un ejemplo, él le baja la intensidad y le dice, oye, ¿por qué apagaste tú la lámpara? Y ella le dice, no, yo no la apagué. Sí, claro que la apagaste. Lo que pasa es que no te acuerdas. No te acuerdas. ¿Ves cómo no pones atención? Y así, por eso se llama Gaslighting. Muy interesante esa película, véanla para que entiendan por qué viene este término de las personas narcisistas que manipulan, es una de sus estrategias, el gaslighting. Que todos en algún momento podemos hacer gaslighting, también todos lo podemos hacer. Y para que estemos alertas, lupis, y estén alertas los que todavía no han elegido pareja para que se pongan buzos. Porque luego ya elegiste pareja, te salió así, y qué locura. Gaslighting es en realidad un tipo de abuso, ahorita vamos a entrar ya con Adriana de fondo, pero esto es, Gaslighting es un tipo de abuso emocional donde empiezas a dudar de tu intuición, de tu percepción y de tu propia realidad. Te hacen creer que la realidad es distinta a lo que tú vives. ¿Tienes así, Clau? Digo, si es así Adriana o me equivoco. Sí, por supuesto. A mí me gustaría, querida Lupita, empezar con unos ejemplos. Y luego se da mucho en los artistas que le dicen, oye, nosotros debimos entrar de la mano con fulanita y seguramente ya hay una relación con ustedes. No, nosotros no estuvimos ahí como pasaba al inicio con Irina Baeva y Gabriel, ¿no? Que les decían, es que ustedes no es cierto, ustedes están equivocados o de pronto dicen solo somos amigos y finalmente la verdad cae por su propio peso. En el tema de parejas, bueno, pues resulta que cuando alguien está siendo infiel a su pareja y le dice, yo vi esta foto de la oficina donde mira nada más en qué posición está, no es cierto. Es que la posición de la cámara parece que nos estamos dando un beso. es que alguien hizo un montaje para molestarme porque me tiene mala fe y viene una serie de situaciones que es una mentira tras otra y es precisamente para hacer que la persona a la cual se quiere manipular en ese momento dude de su criterio de lo que están diciéndole las demás personas para evadir la responsabilidad o para llevarla precisamente por un camino de sometimiento que es uno de los objetivos que está buscando el manipulador. Sí, impresionante porque a ver, fíjate, leía yo, me voy a perder mis lentes, los tengo que usar, ni modo, pero a ver, leías de cuenta que frases como cuando alguien te dice, eso no pasó, lo que tú estás diciendo, eso no pasó, te está haciendo gaslighting porque a lo mejor sí es, haz de cuenta, si Claudia, oye Claudia, yo te vi, como acabas de decir, tú Adriana, oye yo te vi, Claudia, cuando estabas en el supermercado comprando naranjas, te vi, te saludé y Claudia me dice, no, eso no pasó y así empieza a negarme y yo empiezo a dudar de lo que yo percibí, de lo que yo vi, eso no pasó o cuando te dicen, si sigues hablando de lo que estás diciendo, ya no te voy a hablar, eso es otro tipo de gaslighting, que eso también lo hacen los famosos, ¿no? o sea ya, hermetismo, oye como Olivia gritó, porque hay que meter el chismillo, no, no, de eso se trata, oye que se guamearon ella y el galán a un paparazzi y que ella negó, hasta ahorita está negando, Lupis, hay imágenes, las ves, checas y ella sigue negando que está en Cancún porque ella está en México, ¿qué rollo con esas personas? Cuando hay imágenes, meseros, gente que estaba en la playa, gente que lo vio. Es impresionante que alguien pueda tener ese cinismo porque al final de cuentas, Lupis, esta persona ya metió una demanda, tiene unas lesiones que no se curan en 15 días, este, contactaron con él pero como minimizando la situación y todos estamos viendo las imágenes de Lidia y del galán, ¿qué onda con eso? Eso es negar la realidad, eso es un tipo de gaslighting. Otra cosa es cuando alteran tus recuerdos o algo que tú dijiste o te dices es que tú me dijiste, Adriana, que yo era una inútil y tú me dices jamás te dije eso. Sí, yo estoy por supuesto que sí. Eso es como también alterar que eso es lo que oía, por ejemplo, hoy con Gustavo presentaba una entrevista con César Bono en donde César Bono había declarado algunas cosas y después César Bono salía diciendo no, yo nunca dije eso. Sí, es muy común que de pronto dicen algunas cosas, algunas frases, hablan mal de alguna persona y se les olvida y dicen no es cierto, yo no dije eso y les están y sucede mucho por ejemplo con los discursos políticos. Es que tú dijiste no es cierto, yo nunca dije eso y no me lo pueden demostrar y ponen los dos videos juntos y la persona sigue afirmando que nunca dijo eso, que no hizo esa promesa y que mucho menos firmó un compromiso de que esa promesa la iba a ser una realidad y muévelos de ahí y mientras esta persona se mantenga ahí dicen que una mentira que se repite más de mil veces termina por convertirse en una realidad. y también perdón, tú como reportera Claudia guardaste muchas grabaciones precisamente para tener testigos de lo que te decían. Sí, sí, y si la sacara por ejemplo de personas que han cambiado completamente las declaraciones que dieron en un tiempo y que las dan ahora que dices no, espérame tantito, a mí sí me gustaría un día Lupis y Adriana ponerme en el zócalo te lo juro y ventilar algunos y decir ahorita estás diciendo todo lo contrario a lo que dijiste en ese momento. Hay cosas que se pueden hay criterios que se pueden modificar estoy de acuerdo hay opiniones que bueno puedes cambiar de opinión pero no en cosas súper graves les voy a platicar una historia sin nombre rapidito oye una cantante que en su momento bueno era creo que dueña de un centro nocturno era la cantante pues la cantante más importante en ese momento se separa del marido habla habla cosas de él en la entrevista conmigo que no das crédito Lupita Adriana les juro por Dios que involucró al marido en cosas muy grandes muy yo la tengo esa grabación y el estilo de la nota que metíamos en ese momento Rubén y yo en la revista Estrellas te juro por Dios que no daba estaba muy cañón el tema neta muy cañón el tema ni siquiera lo quiero decir porque entonces ya le van a agarrar van a captar quién es si lo van a captar esta es una historia sin nombre semi 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 porque si no si le van a captar y este y no la y no si se si se publicó pero muy cuidado como ella en grabación había hecho las cosas créeme Lupis que yo le ayudé con el léxico y con todo para poner la nota menos grave suavecita suavecita al tiempo y al paso de los años que no se puede cambiar esa opinión Lupis porque ella estaba asentando cosas gravísimas que había hecho su marido para negociarse de él ok y tiempo después hablando maravillas del señor en ese sentido donde lo había condenado a ser una mierda pero mierda Lupis tiempo después una maravilla y te juro por Dios que dices no voy a salir con la relación no pero si si te dan ganas de irte a sentar con esta persona y decirle oye fue tan grave lo que dijiste sobre esta persona pero tan gravísimo que quiero que me digas en que cambiaron y se modificaron las cosas como para que ahora tengas una opinión de que es maravilloso en este sentido hasta ahí llega mi historia muy bueno historia si no nadie va a adivinar porque no hay ninguna clave ahora si ni yo voy a adivinar pero bueno no es que si está muy grave Lupis oye a ver mira hay otro que dice cuando es como otra señal por diversión dice es cuando te hacen cuando cambian la realidad de una persona y te hacen sentir culpable ahí te va el ejemplo era este el que ponía la doctora Ramani era este llegaste tarde o sea tu hijo fue a jugar fútbol y tú llegaste tarde por él y el esposo te dice claro claro lo que pasa es que tú eres una vez obligada porque estabas trabajando o viceversa con esposo o esposa te hacen sentir culpable por cumplir con tus obligaciones cuando la otra persona podía haberlo hecho ¿no? te hacen sentir culpable de cosas que no tendrías que sentirte culpable como no sé no se me ocurre un ejemplo yo sí tengo un ejemplo de cómo pueden manipular en esta parte cuando una pareja le dice a otra a mí no me hubiera gustado golpearte pero tú me provocaste y por eso lo hice tú tienes la culpa por no ser la mujer que a mí me gustaría que fueras y en ese momento la persona empieza a cuestionar sobre todo cuando hablamos de temas cuando la violencia ya es muy fuerte la persona que está siendo violentada pierde mucha objetividad en lo que está sucediendo en realidad entonces es muy fácil que caiga en este tipo de situaciones en la que su realidad no es muy objetiva pero ese es un ejemplo muy sencillo o cuando a los niños también les pegan y les dicen me duele más a mí que a ti pero de alguna manera o otra te tengo que hacer entender que estás haciendo mal claro ese ejemplo Adriana es el clásico te lo juro por Dios que todo el mundo podría bueno la mayor parte de la gente podría identificarse con eso porque es la clásica frase que se dice bueno en los tiempos porque yo creo que ahora bueno sigue habiendo pero acuérdense que antes se veía como muy normal darle la nalgadita a los hijos o el manazo y no sé qué y ahora como que la educación ya es de tu consecuencia o sea haces mal y esa es su consecuencia pero más que nada es mucho de razonar antes que meterle el golpe a un hijo ¿no? fíjate que o sea así como está esta película tan antigua de los años cuarentas y ubicada en 1800 en el siglo XIX la verdad es que ¿sabes qué es lo que pasaba? que también lo aprendí ahora es que existe un tipo de gaslighting tribal entonces era más bien que estaba normalizado claro era la familia hace cuenta decían el ejemplo así de oye la hija llega vamos a suponer y dice mi esposo me pega es un jugador es borracho este bueno olvídate o sea y la familia le dice oye no no es para tanto lo que pasa es que a lo mejor tú no estás haciendo bien la comida o no lo estás atendiendo que era lo que decían las mamás no lo estás atendiendo bien yo creo que si tú fueras mejor mujer o mejor esposa él se portaría mejor eso es un tipo de gaslighting tribal y decía hizo las familias las familias lo hacen por comodidad porque yo para qué quiero aventarme tu divorcio yo para qué quiero estarte o sea yo francamente mejor te quedas así pero es también cuestión perdón Lupis creo que es también cuestión de cultura y educación y de tiempos y de generaciones porque ahorita se me viene por ejemplo la frase Adriana y Lupis de es la cruz que te tocó vivir o el pensamiento de las mujeres de híjoles que va a ser niña y va a sufrir mucho pero eso tiene también que ver mucho con la cultura con ciertas generaciones y con ciertos momentos que no dudo que se sigan viviendo no tan en general pero todavía yo no sé si ustedes han visto un meme que ha pasado muchísimo en las redes de cuáles eran en los 50 las 10 sugerencias que le daban a una muy buena esposa y aquí les decían no recuerdo a pie juntillas cuáles eran los 10 pero siempre les decían escucha atentamente lo que él tiene que decirte porque sus problemas son más importantes que los tuyos cuando él llegue necesita ver orden y limpieza la casa para que llegue tranquilo quítale los zapatos ponle las pantuflas y no permitas que los niños lo molesten el pobre seguramente ha sufrido mucho dale de comer plánchale atiéndelo y nunca le digas que no a nada porque él se merece estar bien por todo el esfuerzo que hace cuando está en la calle entonces bien lo decías es una actitud que está muy normalizada dentro de las comunidades porque aún en comunidades indígenas en ciertas culturas o religiones pues todavía la mujer está muy sometida y esta parte del dominio absoluto sobre ella como si fuera una mascota más dentro de la casa pues es muy doloroso y utilizan este tipo de mecanismos para que pues él pueda salir airoso de todo el abuso que está cometiendo sin que nadie le reclame nada increíble pero claro muy normalizado o sea un tipo de manipulación y violencia súper normalizado en la sociedad que entiendes ahora que a veces puede ser exagerado en algunas cosas pero sí es muy justificable este movimiento feminista de tratar de liberarse de ciertas creencias que son terribles que son terribles mira otra cosa es minimización minimas minimización de tus sentimientos es cuando cuando alguien te dice te estás haciendo la víctima y no es para tanto o sea por qué no como negándote el derecho a sentirte triste oye es que me dijiste esto y me hiciste sentir mal o me dejaste plantada o no me contestaste ay estás exagerando no es para tanto o sea te empiezan a hacer dudar de si tú de verdad te está tienes derecho a sentirte tan triste o sentirte tan enojado a dudar de tus propias emociones ahí es un gran abuso emocional sí definitivamente yo creo que este fíjate que hay que aprender antes de decir bueno yo creo ahorita ya me dirá Adriana si estoy en la razón o no muchas veces para querer resolver ese problema con la pareja o con alguien con el que tienes una relación así es este contestarle y decirle lo que es esa persona a lo mejor a veces y creo que lo ideal a veces sería me haces o sea yo me siento así lo que tú estabas diciendo Lupis a mí me duele o a mí me afecta o a mí me esto lo que te provoca es a lo que me refiero pero no sé qué opinión tenga Adriana en ese sentido de ser uno aunque sea ese tipo de persona pero ser uno el que exteriorice ese tipo de sentimientos que sirven de alguna manera ¿no? sí es como cuando tú llegas con alguien y le dices oye estoy angustiada y te dicen estás loca tú no puedes estar angustiada claro me gustaría saber en primer lugar cómo es posible que la otra persona pueda estar consciente de lo que yo estoy sintiendo y marcarme cuáles son mis sensaciones o emociones por más inteligencia emocional que tenga porque la inteligencia emocional es estar consciente de mis emociones saberlas gestionar poder ver las emociones del que está enfrente y poderme comunicar y estar en contacto con la persona a través de esta capacidad de espejearme pero nadie puede saber en realidad lo que estoy sintiendo más que yo que lo estoy viviendo en mi propia piel entonces cuando alguien me pregunta qué puedo hacer para poder evadir qué respuesta puedo dar a la otra persona lo que les digo es debajo de esta situación que uno está permitiendo o sea este hecho de permitir la manipulación no es más que la punta del iceberg y debajo hay una serie de emociones o una inmadurez emocional que yo no he logrado resolver porque si lo estoy permitiendo y no lo estoy provocando a mí me gustaría ser como muy consistente en esto si yo estoy viviendo esta circunstancia es porque tengo una baja autoestima porque quizá pienso que no puedo enfrentar la vida que no soy eficaz ni eficiente para hacer nada y si me salgo de aquí quién me va a dar de comer o quién me va a querer o cómo me voy a enfrentar a las circunstancias que va a traer el futuro entonces son una serie de carencias emocionales de una falta de estructura personal de una baja autoestima muchas situaciones que se han quedado incompletas dentro de mí que me hacen vulnerable ante este tipo de personas y muchas veces aunque yo termine con una persona que es manipuladora agresiva narcisista que está abusando de mí si no resuelvo de fondo voy a buscar una persona igual o peor porque eso es lo que he normalizado en mi vida claro es lo que decía a ver hace cuenta para ellos ellos son estos manipuladores narcisistas lo que hacen es ellos poner las reglas para ellos mismos y para ti Clau entonces lo que tú decías tú externas pero pretender que la otra persona cambie eso no va a suceder generalmente las personas tóxicas manipuladoras narcisistas son necios hasta ganar cruelmente o sea pueden lastimarte en lo más profundo sabiendo tus puntos débiles y ahí te van a ganar pero jamás van a reconocer que están mal ese es por eso te tienes que ir yo lo decía en el sentido no ni para convencerlo obviamente ni para llegar creo hace rato decía Adriana que todo esto se debería a una bajo autoestima de inseguridades de todo y que el otro día yo viendo algo parecido a este rollo era expresar y sé que no o sea y sé que a muchas se les puede ocurrir expresar lo que se van a dar contra la pared precisamente por el tipo de personas y de lo que estamos hablando pero pero qué tanto puede servir que uno lo exprese porque parte de todo esto es el sometimiento y parte de todo esto es el no verbalizar o no decir bueno el simple hecho siento una cosa es pensar sentir y creo que otro es lo que te provoca verbalizarlo o ponerle un nombre y tú poder quizá ayudarte un poco a verbalizar lo que te está pasando y a identificar exactamente la palabra ¿no? pero eso no no o sea no lo digo por estamos hablando te entiendo oye por ejemplo se me ocurre un caso muy dos casos muy de gaslighting en donde la realidad de alguno de los dos está alterada ahí te va el caso de Julián Gil a ver Julián en realidad el problema se origina cuando ellos están casados pero Julián no pasa mucho tiempo en casa de Mayuri porque sabíamos todos todo el que siga la carrera de Julián sabe que viaja a Miami hace un programa y venía y bajaba y iba a Puerto Rico y su restaurante lo acababa de abrir pues un hombre muy inquieto que sube baja es modelo es actor les guste o no su forma de actuar pero es actor y es modelo y conductor de muchas cosas y entonces cuando se separan una de las primeras razones que da Mayuri es que Julián nunca está aquí y hacerlo sentir culpable por algo que sabes que Julián era desde antes ¿no? y hay como hay una distorsión y el otro caso y ustedes opinan ahorita es estamos oyendo una versión que ya ya ahorita está un poquito apagado ese escándalo pero una versión Inel Conde y otra versión Giovanni Medina y los dos muy en su seguridad hablando de una realidad que pues los que la vemos decimos y quién será quién dirá la verdad son el ejemplo son el ejemplo acabas de dar Lupis de este tema que se está abordando ahorita con Adriana creo que es la pareja perfecta para definir en contexto este tema que estamos hablando o tú qué opinas Adriana mira cuando yo escuché los mensajes que le mandaba esta Marjorie a Julián me cuestioné y no se puede hacer tan a la ligera un pues emitir un análisis o ver qué es lo que estaba pasando pero pero las cosas que ella decía dije y no habrá tenido esta chica una depresión posparto no le habrá sucedido eso porque lo natural es que la gente trabaje si tú me dijeras que el reclamo era es que no pasas tiempo con nosotros porque andas de fiesta con otras personas este no le haces caso a la familia y lo que está diciendo ella es que trabajas demasiado pues ves que ahí hay algo que no es congruente y en este tema del que hablábamos inicialmente que de tantas veces que decimos una mentira terminamos por creerla el autoengaño sería maravilloso si fuera consciente y yo me levantara un día y dijera me voy a decir una mentira porque pues eso es lo que me conviene en este momento y me la voy a creer y le voy a decir a los demás esa mentira el autoengaño sucede cuando una persona no tiene los elementos o la capacidad emocional para poder enfrentar la realidad tal cual es y está bien pasarla por un momento en lo que resolvemos lo que estamos teniendo dentro de nosotros para después poder resolver todos esos asuntos el problema aquí es cuando uno tiene un autoengaño el otro tiene el autoengaño se cuentan historias completamente diferentes y están peleando cosas distintas y después los que están en este proceso llevando el daño son los niños porque se agarran a niñazos ¿cómo es posible? claro es el caso concreto ahorita lo que estás diciendo Adriana hazte de cuenta que estás dibujando a Ninel Conde y a Giovanni de Vegas a Giovanni Medina lo escuchas a él te juro por Dios o sea lo sientas a los dos y hazte de cuenta que te estás diciendo la neta del planeta nada más que cada quien obviamente con su postura de víctima ¿no? de es que yo y entonces y yo estoy buscando lo mejor para el bebé y al final de cuentas los dos se cuentan las mentiras y como tú dices se están agarrando a niñazos y el único que ha salido perjudicado y va a salir perjudicado igual que el hijo de 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 Julián Gil y Marjorie Sosa es el bebé ¿no? al final de cuentas oye otro caso que otro caso que estaba pensando ahorita mientras escuchaba es el caso de Alejandra Guzmán y Frida Sofía las dos hablan con con mucha contundencia acerca de una realidad pero distinta pero distinta una dice mi mamá se metió con mi novio y la otra dice sería incapaz jamás lo he hecho una de las dos o sea hacen mutuamente gaslighting y ahí hay una manipulación un abuso emocional terrible entre las dos pero estás de acuerdo de una o sea las dos de parte de las dos sí porque hay en ese problema mira esta Frida Sofía ya está cercana a los 30 o ya cumplió los 30 no sé exactamente qué edad tiene creo que ella uno de sus graves problemas es que vive ociosa y es una pena porque a esa edad podría estar construyendo cosas muy buenas de Alejandra su vida ha sido abierta completamente todo el mundo ha sabido lo que le ha pasado lo que no ha pasado los tropiezos lo que ha hecho o dejado de hacer el asunto aquí es que inicialmente lo mencionó muy bien esta Claudia en esta parte de querer cambiar a la otra persona ¿no? en este de yo espero que a lo mejor con la plática con lo que diga con lo que no y luego tú le respondiste Lupita no, no se puede cambiar a la otra persona es precisamente eso lo que hay detrás de todo esto es una inmensa necesidad de una persona por hacer que el otro encaje dentro de la expectativa que tienen de lo que quieren que esa persona sea y no va a suceder porque además yo quiero que el de enfrente cambie pero yo no estoy dispuesta a hacer absolutamente nada por llegar a un acuerdo y que podamos hacer que esta relación de alguna manera u otra lime las perezas hay veces y yo creo que en los dos casos que mencionaron de Julián y de Ninel Conde no hay forma de poner una solución a nada pero siempre van a ser los papás de Emanuel y Mateo me parece que se llama el niño de Matías siempre van a ser los papás de Manuel y de Matías y lo más sano para el niño que es el que realmente importa porque ellos han hecho y deshecho de sus vidas es tener una relación cordial para poder amar a ese niño sin tener toda esa problemática que de verdad está yendo a unos límites insospechados ¿no? pero lo que está sucediendo aquí lo que está sucediendo aquí es que los dos niños están padeciendo abuso emocional de la misma manera porque los papás a la larga les van a contar una realidad que es mentira la mamá el papá y el que tú quieras en el caso de Mario le va a decir tu papá se desentendió de ti y le está haciendo que decíamos el otro día le está haciendo un daño terrible a tu hijo porque le vas a hacer creer y para manipularlo que su papá no lo quiso nunca eso es y otra cosa y otra cosa ese niño o esos niños con esos papás con esas características van a repetir el mismo patrón claro porque pueden ser víctimas ahorita pero están muy avispados para estar observando beneficios con todo este tipo de de cosas que se dan en estas parejas creo oye mira perdón Adriana dime dime la alienación parental trae muchas consecuencias porque uno de los padres no deja que el niño vea al otro padre uno de los padres está hablando constantemente mal del padre que está ausente entonces el niño crece odiando al otro padre por el abandono y por todas las cosas malas que le dicen por lo tanto odia la mitad de su genética y queda en un profundo abandono sin que el otro padre haya decidido abandonarlo entonces efectivamente va a crecer con abandonos con carencias ya sea misógino o este o un narcisista manipulador exactamente entonces el asunto aquí es tomar un poquito de conciencia del daño tan terrible que le hacen a los hijos por estar peleando una pensión por estar peleando que el otro haga lo que se nos pegue la gana porque ellos no han podido resolver su relación de pareja que es lo que realmente hay detrás ahora el gaslighting hay que saber a veces se hace conscientemente y otras veces se hace inconscientemente ya vas de cuenta también dice hay papás que son narcisistas que son que son manipuladores otro ejemplo son los jefes ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso los jefes los patrones que además tú le haces gaslighting al narcisista cuando lo alimentas entonces oye te hace trabajar horas extras califica o sea tú trabajas muchísimo y le da el mérito a otra persona y el aumento que te correspondía a ti se lo da al de junto y tú lo justificas diciendo no bueno lo que pasa es que él quiere lo mejor le estás alimentando su ego estás alimentando al narcisista pero además le estás haciendo gaslighting porque le estás haciendo una realidad que no es cierta y tú y a ti te lastimas otra cosa es gaslighting a ti mismo cuando tú no eres capaz de reconocer tus propias emociones porque ya dudas de ellas eso es importantísimo hay que saberlo y hay que estarlo hay que estarlo señalando y entonces esto todo esto es en cuestión hemos hablado de padres a hijos de parejas pero también hay un tipo de gaslighting que es una cosa social que está sucediendo en México y no lo podemos negar tenemos entonces que a una persona le van a tomar la temperatura se enojó mucho los fans de Lorena Herrera tuve que bloquear como a 10 porque me insultaban porque yo le dije Lorena Herrera no puedes decir que el termómetro te hace descargas electromagnéticas porque tiene dos pilas doble A el termómetro y lo único que hace es tomarte la temperatura pero lo que está si está mal es que tú le digas al público que no se deje tomar porque son bueno y entonces ya sabes la cantidad de insultos como acostumbran a responder las personas que son fanáticos el problema es estás tú como famoso manipulando la información al público tiene todo el derecho insisto la gente tiene todo el derecho a creer lo que se le dé la gana lo que no puedes hacer porque es narcisista y porque es manipulador y porque es gravísimo es que manipules a la gente porque lo hemos visto aquí nos escriben o sea viven en realidades distintas si viene Pati Navidad por mí que crean los ovnis o me da igual si se le aparece un dragón todas las noches no sé no me importa pero no hagas creer a la gente que una enfermedad que está matando ya a más de 30 mil personas en México no existe eso es manipulación y eso es gaslighting cambiar una realidad por otra y engañar a la gente entonces y lo mismo ha hecho Kiko y lo mismo ha hecho Cepillín y lo mismo han hecho los que dijeron que Juan Gabriel vivía y los mismos porque se trepan en unas mentiras una de las recomendaciones de la doctora Ramani que luego la van a ir a ver después de este programa es no pierda deja que deja que el narcisista deja que Pati Navidad diga lo que deja lo que quieras no pierdan contacto con la realidad no se desconecten de la realidad vaya no se dejen manipular y o sea yo veo con tanta vemencia que la gente y llega entonces y lo siento mucho porque al 85 90% del público de este programa no le molesta que hablemos de política entonces pues lo vamos a hacer tienes un hombre que todos los días todas las mañanas sale a decir que el país está padrísimo que se abracen que se besen que no usen mascarillas que las estampitas que el poder que la economía está poca madre que todo está que el país está feliz y eso perdón fanáticos es mentira es mentira y eso es nada más que todos estos fanáticos estén perdiendo contacto con una realidad que la tenemos yo la otra vez salió un centro ya voy a acabar salió un centro comercial un centro comercial que yo visito muchísimo aquí en Santa Teresa en el Pedregal por lo menos ocho locales por lo menos ocho locales cerrados quebrados desmontados punto entonces no vengas a decir que estamos económicamente poca madre que todo está bonito y oye lo más grave es que la gente se lo cree si está muy cañón yo creo que hablando de todos estos personajes falta es una falta de conciencia tan enorme no se dan cuenta los alcances que tiene su mensaje los alcances que tiene su voz los alcances que tiene la imagen que tienen ante los demás sobre todo yo me refiero bueno obviamente ya sabemos de quién hablo pero la cuestión del medio artístico lupis a mí me parece patético que alguien famoso y ahorita hablamos de patinaridad y hablamos y hablamos también de Miguel Bosé discúlpame yo un respeto increíble por Miguel Bosé pero ya se pidió también Miguel Bosé y creo que Miguel Bosé siempre para todas las causas y para todas las situaciones que ocurrían que era una voz importante ahorita es una voz perdóname Miguel Bosé pero es una voz que debería de callarse porque dice cosas a gente que le llega que son sus fans y que las cosas que dice no tiene la menor conciencia para saber hasta dónde y hasta qué punto están dañando la pues la no la opinión porque es hay gente muy influenciable hay gente muy vulnerable en ese sentido que se la cree de todas todas y por eso estamos como estamos tenemos a Mauricio Herrera tenemos a Raimundo Capetillo que son los nuevos famosos que tienen COVID a ver diles a ellos que esto no existe imagínate a Ceci Romo a ver diles así es o a Yosio a Yosio a familia de Yosio dile que esto no existe no me acuerdo es muy complejo que quienes tenemos tenemos el privilegio de estar frente a una cámara y tener un micrófono no tengamos el cuidado absoluto en lo que decimos es una responsabilidad cuando menos estar informados de lo que estamos comentando porque no podemos decir a la ligera nada porque además la gente piensa que quienes están en los medios o de alguna u otra manera ya sea virtuales o los tradicionales pues algo sabemos más que los demás y no toman en consideración que la gente que es famosa es porque tiene un talento específico pero muchas veces no es el talento de ser racionales con lo que están viviendo en su vida ejemplo de ello pues tenemos vidas muy caóticas dentro de del ambiente artístico y pues qué consejo le puede dar una persona que está en consumo de sustancias de decirle al otro qué es la drogadicción o qué son los temas de adicciones por ejemplo a mí me sorprende y mira que soy súper fan de Miguel Bosé lo admiro me encanta pero me llama la atención cómo es posible si Lucía Bosé murió de COVID que diga que no existe me llama la atención o que hable de ese tema como si no existiera todos tenemos la libertad de creer en lo que queramos pero el problema está cuando tratamos de influir en las personas tomando una idea que puede ser ambigua y que la estamos vistiendo de lo que nosotros queremos para tratar de convertirla en una verdad para que todos crean lo que nosotros estamos creyendo aún a pesar de que va en contra de su propio bienestar exactamente claro y por supuesto que la enfermedad existe y le ha dado a un montón de gente yo tengo gente conocida que ya ha muerto de esto que hemos tenido muy pocos información de lo que podemos hacer que ha sido incluso en Puebla por ejemplo acaba de salir en Milenio que más o menos para el 3 de noviembre se puede decir que el 100% del Estado si sigue con ese crecimiento de gente que se está contagiando pues más o menos para el 3 de noviembre se podría decir que Puebla ya el 100% de la gente tuvo de alguna manera u otra coronavirus ese es el nivel de que llegue el gobernador y diga los pobres no nos contagiamos y con el mundo se nos va a quitar que barbaridad no es un juego miren es que miren yo creo que lo grave lo grave y es lo que les repito todo el mundo tiene derecho a seguir a quien quiera a creerlo que se le dé la gana lo que es inmoral y no puede ser aceptado es la manipulación esos son los narcisistas las personas tóxicas los que imponen una realidad que no es está bien si tú quieres decir que la fuerza si tú quieres decir que tu patrón que te ha ordenado que le digas a la gente que no use cubrebocas que va muy bien que ya se aplanó la curva si tú quieres decir que te curas con dos estampitas y que hasta que Trump te lo ordene te vas a hacer un examen haz lo que quieras lo que es inmoral es que manipules que manipules porque la gente se está muriendo y no tenemos eso de oye es que nada más está el 65% de ocupación en los hospitales pues sí pero no tenemos suficiente personal capacitado para terapia intensiva no tenemos suficiente respirador ellos habían dicho que tenemos todo para controlar una pandemia eso dijeron tres meses antes y después dijeron vamos a tener que comprar respiradores y vamos a tener que tener equipo y vamos a tener que comprar no sé qué y entonces ponía Marcelo Ebrard en su Twitter ya llegó el avión con tantas cosas ya llegó el avión pues no que ya lo teníamos no que no íbamos a llegar a tanto no que no iba es que estamos rebasando ya ya rebasamos a España en cantidad de muertos bueno pero España tiene menos población dicen ellos oye pero también ya rebasamos a la India y la India sí tiene más que nosotros entonces entonces el problema les insisto crean lo que quieran pero no se dejen manipular lo que no está bien es la manipulación definitivamente y tener consciente que estás llegando a millones de personas y que en petit comité puedes decir una cantidad pendejadas y tus chistes pero que tienes que tener una conciencia para saber que cuando tienes un micrófono cuando estás en algún lugar que vas a llegar a miles o millones de personas no puedes compartir ciertas cosas porque de por sí no tenemos en el tema del coronavirus no tenemos nadie tiene claro ahorita en ninguna parte del mundo iba a decir algo que podría confundir a la gente de lo que me platicó una amiga mía de Estados Unidos pero no lo voy a decir para no confundir no para no confundir pero a lo que yo voy es que les juro por Dios que en Estados Unidos y en otras partes siguen confundidos con muchas cosas con respecto al coronavirus en cómo resolverlo y en cómo detenerlo y en cómo tratarlo y va de una cosa a la otra claro tienes líderes que salen sin cubrebocas allá también como aquí que lo niegan que yo entiendo que tú decías al principio siempre tiene que reactivar la economía pero hay que tener cuidado o sea no puedes confundir tanto a la gente a ver otro tema es el dióxido de cloro bueno nos siguen insultando nos siguen diciendo por supuesto son pocos pero siguen enojados porque nosotros seguimos y no que sea médico yo ni yo no soy química ni Claudia ni Adriana nosotros no somos pero hemos leído los reportes de médicos hemos leído las investigaciones de la BBC de Londres hablando del peligro que significa consumir dióxido de cloro y bueno simplemente hemos tenido aquí la opinión del hijo Francisco que es médico infectólogo si imagina es más válida que alguien en el chat esté diciendo que ya lo probó toda la familia fíjate nomás date cuenta ya lo probó bueno a ver no no está aceptado este este medicamento el el dióxido de cloro por la organización este que vamos a hacer que porque sí porque alguien nos lo recomendó en el chat pero la la manipulación es que te van a decir y ya lo estoy viendo ahorita por lo menos va a escribir alguien va a decir claro pero es que la organización mundial de la salud está en esta teoría de la conspiración porque quieren formar el nuevo orden mundial porque hay recursos que lo que decíamos hace rato Dariana los manipuladores todos los que hacen gaslighting están transformando la realidad imponer su verdad aunque sea cruelmente y en este caso está costando vidas y a veces porque los médicos están adoctrinados por la cuestión de las farmacéuticas y todo ese rollo por favor no mames no digan tanta pendejada y a veces no hay tanta maldad en lo que está diciendo la gente porque de verdad en su corazón el temor les hace creer cosas que no son ciertas yo no me puedo imaginar a un familiar que tiene a otro en el hospital enfermo ya de gravedad que no quisiera poder hacer algo para salvarle la vida al otro familiar por algo la gente se está muriendo y ni los tecitos ni las hierbitas ni las agüitas ni las estampitas y ojo yo sí creo que muchas de las enfermedades tienen mucho de psicosomáticos si estamos pensando 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 una cosa pues a lo mejor eso va a bajar nuestras defensas y permite que nos podamos enfermar pero mi mente no va no tiene el poder ni la estructura ni el ejercicio para poder curar una enfermedad tan solo por estar meditando por pensar bonito por decir cosas hermosas porque si eso fuera una realidad tal cual pues no habría problemas en el mundo todo se habría resuelto si alguien pudiera decir el futuro pues bueno compraría los boletos de la lotería y se estaría haciendo multimillonario con poder en el futuro no creamos cosas que están fuera de la realidad porque en un buen deseo en una buena creencia nos gustaría que eso nos curara o nos limpiara porque nos estamos quitando la oportunidad de tener un tratamiento real o de tener los cuidados adecuados para evitar enfermarnos que eso es lo que deberíamos de hacer si necesitamos efectivamente la economía está de la patada ya necesitamos salir a la calle bueno pues yo te invito a que te pongas que te parece doble cubrebocas que te pongas una careta y así no hay forma de que nadie te escupa de que no y tienes mayores posibilidades si tienes los cuidados adecuados y eres completamente consciente de no tocarte en la cara de que eso no te suceda y continuar con tu vida eso lo vamos a tener que hacer porque esto no lo vamos a poder parar claro hoy decía hoy decía un colaborador perdón espérame tantito Luciciana más para terminar con esto que dijo Adriana y lo tenemos que hacer tomando las precauciones y todo porque en el caso de Mauricio Herrera no había manera de por dónde llegar el contagio y le llegó ok entonces tampoco no estemos tan en la angustia total tengamos las precauciones que se han estado promoviendo para más no me voy a salir ahorita y les juro por Dios estamos en naranja en Cuernavaca en naranja en semáforo naranja uno también tiene que tomar ciertas decisiones de decir que salgan los que tengan que salir yo me guardo por eso y cuando salga yo salgo y me cuido de esta manera porque lo de Mauricio Herrera está que es caso para la araña Ericka Saba también le pasó lo mismo Ericka Saba estaba en su casa con su bebé y el marido y todo limpio y llegaba la comida y no tenían contacto con nadie y de pronto ella y su esposo se enfermaron hay que ver una cosa hay que ver una cosa también en estos casos que ustedes mencionan tanto uno como otro pues en el caso de Mauricio Herrera recibían el súper o iban al súper ya sabes que hay que desinfectar las bolsas hay que desinfectar todo porque es un virus que puede estar latente en muchas superficies y demás por otro lado en el caso de Ericka Saba a mí me gustaría que todos los que han sido contagiados de verdad dijeran dónde pudieron haberse contagiado porque tampoco es magia o sea tampoco es magia entonces algo tiene que haber pasado pero hay que yo creo que es una hay que ser socialmente muy responsables yo acabo de decir mira fui a un café si dentro de 15 días tengo coronavirus bueno luego sí seguramente fue el café que me compré a pesar de mis toallitas Lysol y de mis toallitas cloro y de dinero que le echo a lo mejor pero no les negaría y me les diría híjole pues quién sabe porque yo de aquí estas cuatro paredes bueno olvídate me llega por con un dron me traen las quesadillas pues no no hay que ser ahora hay como muchas cosas ahora creo que lo importante es que dejemos claro esto hoy salía un colaborador en el programa sale el sol que me pareció súper interesante yo creo que fue el mejor contenido que tuvieron el día de hoy porque era un colaborador la verdad es que no lo ubico no me acuerdo su nombre pero decía cómo estar bien informados no nomás leas el encabezado lee toda la nota compáralo con otros medios con medios más respetables no te vayas por lo que escuchaste por un chat no te creas toda la información yo creo que búsquenlo en twitter en estas sale el sol constantemente está poniendo la información de sus colaboradores tiene que estar en el twitter de sale el sol este colaborador que te dice haz lo que tienes que hacer aquí para que verifiques la información eso es bueno ok no pero bueno chicas hemos llegado al fin oye que buen programa nos debemos seguir con un cafecito ahora déjame ir a prepararlo porque tengo que irlo a preparar tú ya lo tienes en tu piso no o adriana es copita porque lupita debe tener su copita no 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 tengo mira mi termo de agua yo tengo agua si mi termito miren antes de cerrar les voy a decir rapidísimo las recomendaciones que da perdón que les eche reflejito pero ahí va dice para que tú puedas liberarte de un gaslighting si creciste con un gaslighting lo vas a normalizar que es lo que decíamos te hacen gaslighting porque eres una buena persona y porque das nuevas oportunidades hay que tener cuidado con eso te haces permites el gaslighting porque te da miedo perder a una persona o hacer parecer que eres arrogante entonces hay que tener cuidado en eso no sabes o no quieres identificar lo que es el abuso emocional las recomendaciones son aléjate no reacciones no no renuncies a tu realidad no compartas tus vulnerabilidades porque van a ser armas letales que se van a usar en contra de ti no trates de convencer a quien abusa de ti porque no hay modo y te va a acabar ganando así es cuando empiezas a dudar hay gaslighting hay abuso emocional eso es todo ya para que cerremos el tema y espero que surgan muchas dudas que nos escriban al chat que nos pregunten si queremos que hablemos más de este tiempo si quieren que hablemos más de este de este tema estaría muy bien si estuvo padre tu que opinas Adriana pues a mi me encantó el programa y se fue rapidísimo es increíble parece que fueran cinco minutos y todavía se quedan muchísimas cosas que podríamos estar diciendo super agradecida de que me hayan invitado y poder ay no Adriana el contrario para nosotros de veras siempre es un placer que estés con nosotras siempre 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 agradecidas contigo porque nos compartas y porque enriquezcas tanto el programa gracias que linda pero bueno no se olviden de visitar el twitter de East en East el instagram de historia en historia mi instagram es lupita martínez a mi twitter es lupita martínez a mi facebook es lupita o sea bueno pero también hay un un facebook del programa por favor de historia en historia también ahí subimos el programa claudia de icasa tu perro que egoísta fui claudia perdón tus redes sociales sí a ver twitter la de icasa instagram claudia de icasa y ya y ya adriana páramo y mi twitter es arroba adriana páramo mi facebook adriana páramo escritora y mi instagram es adriana páramo mx oye repítenos el nombre de tu libro de relaciones codependientes amor versus codependencia es de editorial vergara y lo pueden encontrar a través de amazon ahí en internet lo pueden bajar porque es electrónico también ah perfecto ahí está es decir lo pueden ir leyendo hay que aprovechar ahorita para leer muchísimo estoy leyendo un libro que se va a volver también pues ya y pónganle la campanita al canal suscríbanse denos likes regálenos sus likes por favor y este visítenos todo el tiempo recomiéndennos y de nuevo una disculpa por haber dado yo primero mis redes sociales ya perdón me ganó el ego mi narcisismo terrible pero bueno ay Lupi Sánchez les dio cuenta yo todos a qué hora fue ni siquiera lo escuchamos pero bueno ya intenta que no me di cuenta ya pasó y no estamos haciendo gaslighting exacto bueno pero ya total oigan muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos el jueves y ya todas las recomendaciones gracias Adriana Páramo de nuevo gracias muchas gracias les mando un gran abrazo al corazón abrazo al corazón a todos muchísimas gracias y hasta luego a ti ¿ves